hola amigos de moto 125 hoy estaremos a ganar el comparativo entre la onda son las dos superventas en el segmento por el valente de los escotes ciudadanos con ganta de 14 y 10 pulgadas son modelos muy parejos estéticamente son muy diferentes como podéis apreciar pero podéis apreciar en el vídeo que os apuntamos al final tienen unas prestaciones muy similares estéticamente podemos decir que el onda pcx es más elegante y se diferencia del n max en su llanta delantera de 14 pulgadas el n max tiene una línea más deportiva y en ambos ejes sus llantas son de 13 pulgadas ergonómicamente su altura de asiento difiere en sólo un milímetro 764 x 765 con lo que llegaremos sin ninguna dificultad al suelo los más grandotes tendremos cabida sin problemas dinámicamente ambos escúter están diseñados para callejear sin ningún problema se consigue el compromiso ideal entre estabilidad y agilidad gracias a sus llantas de 13 pulgadas en el caso del n max y de 14-13 en el caso del pcx el honda es súper suave en su comportamiento sus suspensiones tienen un compromiso medio entre confort y firmeza la yamaha siendo también suave en su comportamiento es más firme de suspensiones lo que se también se traduce en un sentir mejor el asfalto a costa de perder un poquito de confort eso sí pero no sólo de ciudad viven estos scooters su buena velocidad máxima que ronda los 100 km por hora reales en ambos casos nos permite hacer la carretera y pasándolo muy bien como podéis ver en el vídeo jugando los rebufos a velocidades lógicas evidentemente nada igual que fuera primero el yamaha o primero el pcx si cogíamos rebufo podríamos llegar casi adelantar al scooter contrario cambiamos el piloto y pasaba exactamente lo mismo da igual piloto o el modelo de scooter las prestaciones están super igualadas no os fídeis de sus marcadores porque en el yamaha llegamos a ver 119 km por hora y en el pcx 115 cuando la realidad se corresponde con 99 y 101 respectivamente muy divertido a esto de jugar los rebufos a velocidad ilegales respecto a las aceleraciones volvemos a tener prácticamente un empate técnico nos ha engañado el motor un pelín más enérgico del n max que queríamos que tenían mejores prestaciones y en cambio ha sido la pcx la que se ha llevado al gato al agua por un par de décimas de segundo los consumos son muy contenidos en ambos modelos aunque el pcx lleva al gato al agua con 247 cada 100 km por 3,04 del n max eso junto con una mayor capacidad de depósito hace que la autonomía del pcx sea casi 100 kilómetros superior a la del n max en la frenada el n max se toma la venganza al estar mejor tratado disponiendo de dos discos en ambos ejes el pcx se conforma con un disco delantero y tambor trasero que no hace también su función como el disco del n max resumiendo si tuviéramos que definir este comparativo con una palabra esta sería igualdad el que quiera un poquito más de carácter se tiene que cantar por el yamaha y el que sobre todo valore la suavidad por el pcx muchas gracias por seguirnos y